Bien, voy por una. ¡Cambio a corazones! ¡Ja, ja! ¡Por fin te gané! ¡Oh! Bueno, vamos por el desempate. Sí, está bien, pero también prefiero tomarme antes una agüita con muña. Voy ahí. ¡No, no, no! Yo te la preparo, papito. Muy bien, hijita. Aquí te espero. Papito, acá te traje tu muña. ¡Ay! Se quedó dormidito. ¡Que descanse, mi papito! A ver, ahí. Ya está. Que descanse. ¡Hoy es el gran día! Gracias por despertarme, hijita. Si no me iba de largo. Hoy es el día de mi boda. Un ratito, esperame. Un ratito. Charito. ¿Qué pasa? Me voy a llevar a mi papá al doctor. ¿Qué tiene? Después de que esa vieja bruja apareció en nuestras vidas, mi papito no deja de pensar en el matrimonio. Sí, pobrecito. Tanta pena, chico. ¿Hay alguien que te pueda ayudar? Por ahora que lo revise el médico. Eso es lo más importante. Bueno. ¿Ya? Ahí. Hijita, ya vamos. Ah, Charito. ¿Cuándo has llegado? Que no me di cuenta. Llegué ayer, don Gilberto. ¿Allí? Sí. Ah, sí. ¿Y cómo está tu papá? Muy bien, felizmente. Ya volvemos, ¿ya, Charito? Ya vamos. Suerte. Eres un campeón. No, 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 no. ¿Cómo le fue? Muy bien, chica. El doctor dice que mi papito pasó por un cuadro de estrés muy fuerte y que a causa de eso le estuvo fallando un poquito la memoria. Pero que debe evitar, ¿ves? Las emociones fuertes. Pero también me recetó otras pastillas. ¿Cómo hacen gastar estos médicos? Papito, es por tu salud. Así es, don Gilberto. Papito, el cuadro de mi mamita está un poco movido. ¿Puedes acomodarlo? ¿Quién lo habrá movido? Cuéntame, Charito, ¿qué pasó? En cualquier momento llega el encargado de laboratorio con los resultados del ADN. Ay, qué nervios. Yo no soy nerviosa. Mi intuición de madre nunca falla. Estoy segura que mi hijo no es el padre de esa criatura. Ay, chica. Discúlpame otra vez por dejar que esas mujeres entraran en esta casa. Tú tranquila. Te dejas engañar y embaucar, así como toda la familia, por esas mujercitas con sus llantos, sus poses de víctimas y de ofendidas. No te preocupes. Esto se acaba hoy. Yo sé, pero esas chicas no van a aceptar los resultados así tan tranquilamente, ¿ah? Yo sé, yo sé que las cosas se pueden poner un poco feas, así que lo mejor va a ser que don Gilberto no esté aquí en la casa. Tienes toda la razón. Ay, me da pena no estar aquí para apoyarte. Tranquila. Esto se acaba hoy. Aquí, sí. Sí, chica. Eh, papito. ¿Ah? Eh, papito, nos vamos al taller. Perfecto. Nomás que acabamos de venir del médico. Sí, papito, pero el médico dijo de que tú necesitas tener nuevos aires, que tienes que estar activo, así que nos vamos al taller. Una vueltita no le hace daño. Bueno, tienen razón. No, pero antes déjame avisarle al límicito para que cuide de la bodeguita. Recuerdo que cuando eras guaguita, te acompañaba a todas partes. ¿Cómo cambian las cosas? Ahora eres tú la que me acompaña a mí. Y lo hago con todo el amor del mundo, papito. Ay, hijita, la vida no es fácil. Uno tiene que sacrificarse mucho para que no falte la platita a fin de mes. Pero lo único que no puede faltar realmente es el amor incondicional de tu familia. Al final te das cuenta que lo más importante son las personas que te rodean. ¿No? Papá, tú eres muy sabio. No es sabiduría. Es experiencia, hijita. ¡Ay! ¡Nos vamos a pasar el paradero! ¡Pare, pare, pare! ¡Paje acá! ¡Vamos, papito! ¡Vamos! Ahí voy. Buenas. Hola, hola. ¿Mi sobrino? Tuvo que salir. Dijo que era algo importante. Papá, él es el nuevo empleado del taller. El nuevo empleado del Joel. Mi papito también es dueño del taller. ¿Cómo está, don Gilberto? Mucho gusto. Yo soy Gaspar. Gasparcito. ¿Qué de la vida de Adelita? Hace tiempo que no veo a tu mami. No, papito. Te estoy diciendo que él es el nuevo empleado del Joel. ¿Ah? No es el hijo de Adelita, Gasparcito, pues. No, 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 no. Te has confundido, papito. ¿Segura? Segurísima. Bueno, se confundí con un pariente. No se preocupe. He venido para ver cómo anda el negocio, pues. Bueno. ¿No nos puede ir mejor? ¡Ah, qué bueno! Venga, venga, jefecito, por favor. Para mostrarle todo lo que estamos haciendo. A ver, a ver. A ver, quedamos en que la colección era otoño 2023. ¡No invierno 2030! ¡Tienen un día para entregarme todo, por favor! ¡No sean incumplidos! ¡Enciéndalo, Ghi! ¡Ya! Lo que estamos haciendo es escanear la computadora del carro. Así podemos saber qué es lo que está fallando. ¿Y ese aparato es costoso? ¿Costoso? Yo tengo un pato en mi barrio que cuando lo necesito, me lo presta. Antes no habían esos aparatitos. Ni cosas tan complicadas. Con decirte que yo mismo afinaba mi carro, le cambiaban los platinos, el condensador. ¡Ay, don Gil! Usted ha sido de los bravos. Bueno, algo sabía. ¿Y qué es lo que está fallando? El sensor de la temperatura. ¿Me ayuda a cambiarlo? Bueno, vamos, pues. ¡Vaya, don Gil! Creo que juntos haremos buena dupla. ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué tiene su señor padre? Conoció a una bruja que jugó con sus sentimientos e hizo triza su corazón. La mamá de Dalila, ¿no? Joel me contó. Mira cómo me lo ha dejado a mi papito. Todo malito. Caray. Hay que tener suerte para encontrar el verdadero amor. Yo todavía no lo he encontrado. Somos dos. A mi papito le ha hecho muy bien venir al taller. Pueden venir cuando quieran. Yo paro solo la mayoría de tiempo. Así, don Gilberto se entretiene y tú descansas un poco. ¿Y quién te ha dicho que yo estoy cansada? No necesitan decírmelo. Yo sé por lo que estás pasando. Cuidé de mi abuelo mucho tiempo hasta que se fue. Perdón. No lo sabía. Aparte de cuidar de don Gil, eres mamá de un niño. Mamá y papá. Y empresaria. Y una mujer muy hermosa. ¿Ropa para perros? Ah, pero no cualquier perro, ¿ah? Perris. Chihuahua, bulldog, pudel, pudel minito y por supuesto los chiquitos también, pero todos, todos con estilo. Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Y siempre has querido ser empresaria? No, antes yo fui modelo. Fui Miss Flor Regional de Ayacucho. ¿Qué me hablas? Yo en Cañete, en mi pueblo, antes de ser planchador, fui zapateador. ¡Oye! ¡Pero qué talento! Falta más. ¡Hoy es el gran día! Ay, no. No, de nuevo. Teresita, ¿qué hacemos aquí? Evita, me debe estar esperando. Don Gil, mire este pasito. ¿Qué le pasa a este? ¡Vamos, pues Don Gil, ese es un paso! ¿Qué pasa? Papito, mira, te está retando, ¿lo vas a dejar? Sí, cómo está. A mí no me impresionas con tus pasitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Don Gil, usted sí la conoce, ¿ah? ¿Qué pasa? Vamos, papito, muy bien. Dale ahí. No, no. ¡Ey! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Ay, con él! ¡Ah! Usted sí sabe, Don Gil. ¡Ay, bien, papá! ¿La conocía? La conocía. ¡Macho, menos, pues! ¡Ahí! ¡Uy, no! ¡Es ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Es ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay, ay!